Ella es una rosa preciosa de un primero de enero Que le gusta amanecer como el año nuevo Siempre bella igual que una princesa Y te molesta eso y no soporta su belleza Princesa no quería hacerte infiel Pero tú la maltrataste, la humillaste delante de la gente Y siempre soportaba lo que tú le hacías Porque te amaba y pensó que tú cambiaría Te pasa, te pasa, te pasa la vida pensando Que la mujer que ama